La vía al llano sigue siendo un dolor de cabeza para conductores, pasajeros, pero también para las autoridades. Lo último es el enorme hueco que se descubrió en la parte alta de la montaña, en donde se está construyendo un túnel de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Ante el riesgo, varias familias tuvieron que ser evacuadas. Expertos evalúan las consecuencias de este hueco, que según la veeduría de la obra es producido por las detonaciones durante la construcción de la carretera. La vida ha tenido cierres temporales en las últimas horas y aquí tenemos el reporte de todo lo que está pasando. Nuestros periodistas están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones. Aquí un resumen de lo último en esa vía, la vía al llano. Campesinos de la vereda Susumuco en Guayavetal, Cundinamarca, grabaron el hundimiento de tierra que sorpresivamente se presentó en la parte alta de la montaña. Justo debajo del enorme boquete pasa el túnel 3 que construye Coviandina, en el último tramo de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. El ingeniero William Valencia, veedor de la obra, explica lo sucedido. Se presentó un fenómeno que en geología se denomina subsidencia minera debido a excavaciones subterráneas, en este caso la construcción de los túneles, y es un hecho que nosotros como veeduría hemos estado manifestando a través de los diferentes informes que hemos emitido. El magíster en geología de la Universidad Santo Tomás, Germán Chicangana, quien ha estudiado la composición de las rocas de la cordillera oriental, cree que pudo fallar el reforzamiento del túnel. Para que se dé subsidencia en el túnel es que en el túnel no haya sostenimiento, en el sitio donde hubo el colapso. Entonces parece que en ese punto no hay sostenimiento, porque así haya fluido, haya, digamos, filtración, mientras yo tenga sostenimiento, que puede ser arco de acero, no se va a desfondar de la manera que hemos elegido. El enorme cráter obligó a las autoridades de Guayabetal a evacuar seis familias que habitan la vereda. Al alcalde le preocupa la inestabilidad de la zona donde está ubicado el municipio. El nuevo incidente no afecta la movilidad de la vía al llano, pues hace parte del tramo 3 de las dobles calzadas.